Cierta vez en cierto país hubo un gran concurso. Consistía en premiar a la persona que tuviera el nombre más corto. Se presentó muchísima gente. El que estaba a punto de ganar era un señor llamado O. Todo el mundo ya empezaba a gritar viva, viva, cuando todo quedó interrumpido porque se había presentado Casio, reclamando el premio. Él era Casio. Ya empezaban a gritar de nuevo viva, viva, cuando llegó alguien que decía tener el nombre más corto que Casio. Se llamaba Ni Casio, o sea, Ni Casio. Y bueno, Ni Casio. Nombrecito, Laura de Betach. Esta es una versión libre del folclore popular realizada por Laura de Betach. Una de las más destacadas escritoras argentinas de cuentos para chicos y chicas. en leer por leer, educación primaria, lecturas para compartir en voz alta. Libro 1.